Hola amigos, soy el gato con superhéroe y hoy jugaremos a Talking Toon Candy. Tanto yo como mis amigos, cogeremos el máximo número de caramelos. Intentaremos salvar el mundo de los malvados, como siempre. Es el momento, estoy preparado, hasta el infinito y más allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Conseguiremos la paz y salvaremos el mundo! ¡Lo vamos a conseguir, gatitos! ¡Así se hace! ¡Es momento de disfrutar, gatitos! ¡Ya! 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 ¡Vamos! ¡A todo gas! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Menudos pringados! ¡No se enteran de nada! ¡Podemos con todo! ¡Súper turbo en acción! ¡Vamos! ¡Esos malvados caen como moscas! ¡Así da gusto! ¡Soy el dios gatitos! ¡Soy el dios gatito! ¡Fuego con todos! ¡Los gatitos superhéroes dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Guau! ¡Vaya palita les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Nadie nos puede parar! ¡Nadie nos puede parar! ¡Soy el dios gatitos! ¡Nadie nos puede coger! ¡Somos los mejores! ¡Hasta infinito y más allá! ¡Esto está chupado! ¡Esos gatitos saben hacerlo bien! ¡Así se hace amigos! ¡Caen como moscas! ¡Esto está chupado! ¡Guau! ¡Súper turbo velocidad! ¡Malvados! ¡Es vuestro final! ¡Estáis acabados! ¡No tenéis nada que hacer contra los superhéroes gatitos! ¡Venid malvados! ¡Venid a por mí! ¡Que tengo estopa para todos! ¡Y luego decían que esto era difícil! ¡Madre mía! ¡Si me estoy paseando! ¡Ya! ¡No jueguen conmigo! ¡Soy el dejo! ¡Esos malvados! ¡Esos malvados! ¡Están llevando su merecido! ¡Así sí! ¡Se han ido así el gatito! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Mendulos pelingados! ¡No se enteran de nada! ¡Podemos con todo! ¡Súper turbo nació! ¡Vamos! ¡Esos malvados caen como moscas! ¡Así da gusto! ¡Soy el dios gatito! ¡Juego con todo! ¡Los gatitos superhéroes dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Guau! ¡Vaya palita les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Así se hace! ¡Es momento de disfrutar gatitos! ¡Yepa! ¡Somos los mejores! ¡Los gatitos superhéroes dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Guau! ¡Vaya palita les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Nadie nos puede coger! ¡Somos los mejores! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Esto está chupado! ¡Esos gatitos saben hacerlo bien! ¡Así se hace amigos! ¡Caen como moscas! ¡Esto está chupado! ¡Guau! ¡Súper tiempo! ¡Velocidad! ¡Malvados! ¡Es vuestro final! ¡Estáis acabados! ¡No tenéis nada que hacer contra los superhéroes gatitos! ¡Venid malvados! ¡Venid a por mí! ¡Que tengo estoma para todos! Si te ha gustado este nuevo capítulo de Talking Toon Candy No olvides dejar un like y suscribirte al canal Y ya sabes, los gatitos salvaremos siempre el mundo ¡Un besito de este lindo gatito!